¿Cuál es la parte nuestra, hermanos? ¿Cuál es la parte nuestra? Dile conmigo, mi parte es orar. ¿Cuál es la parte nuestra? Es orar. Y dice la palabra de Dios que el Señor sanará y el Señor levantará. El Señor perdonará. O sea, nosotros, nuestra parte, ¿cuál es? Es orar. ¿Quién te va a levantar? El Señor. ¿Quién te va a sanar? El Señor. ¿Quién te va a poner de pie? El Señor. ¿Quién te va a perdonar? El Señor. Nuestra parte es orar. Nuestra parte es orar. Muchas veces nosotros queremos levantar. Nosotros queremos perdonar y nosotros queremos hacer. No. Nuestra parte es orar. Y orar con fe, creyendo. El Señor es el que lo hará. A su nombre gloria. Si nosotros podemos entender también que en esta palabra, en este principio, en esta noche de Dios. Sabremos que Dios nos ha entregado una parte bien poderosa. Y ese es el poder de orar. Aleluya. Esta canción dice, buscando una señal. No es pecado buscar señales en Dios. Aunque nosotros sabemos que lo que creemos en Dios, dice, las señales nos señalan. Aleluya. Escuchemos esta canción. Pongas eso de su vida y lo vamos. Vamos a orar. Que no es pecado buscar señales en Dios. Buscando una señal. En medio de la nada. Ando de mis sueños. Y la voz, la voz, la voz. Sin saber qué hacer. Sentirlo así. Que mi mundo terminó. Tanto, no. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay. Mejor la verdad, no hay. Cuando escuché la voz, en mi nombre llamaba, descubriendo mi salvación. No me dices que todo es tarde, no me dices que todo es tarde y me dices que todo es tarde. No conhe cursed, no me dices que todo es tarde, no me dices que todo es tarde, no me dices que todo es tarde y me dices que todo es tarde. Y mi amor está brindada en la paz Y solo por nada El viento me abrazó Y todo se llamó Y se pide a la fría Con la falta de amor Y me luché por amor Y mi nombre llamaba Y el nombre llamaba Y me dice que todo es ahora bien Y me pude al lejo y seré Cuando un día dormí En la tempestad Su nombre el Señor descansará Y mi nombre en sí Que no hay la venta 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 Y me convencí Que no hay la venta Que en tu vida Estaba Y no lo curaba Aleluya, gloria a Dios Santo es su nombre Yo quiero que contamos A la sesión final de esta noche Bajo esta inspiración, bajo esta alabanza Gloria a Dios, aleluya Me gusta esta frase Dice que todo estará De nuevo Todo estará ¿Quién lo dice? Fue Dios, aleluya, que inspiró a esta persona En este momento, aleluya Puede ser que estés pasando momentos difíciles Pero diga conmigo, ¿todo estará? ¿Todo está bien? ¿Por qué? Porque Dios sigue en control Yo quiero orar por ti en esta noche Y declarar esta palabra de fe Padre, en el nombre de Jesucristo Hemos orado, hemos cantado en esta noche Padre, hemos escuchado tu palabra Entiendo tu palabra Entiendo tu palabra que nos ha dado a entender Dios Que necesitamos Señor Orar como oraron tus discípulos Aumentanos la fe Padre, pero sabemos, aleluya En el momento de la tempestad En el momento de la oscuridad En el momento de la escasez En el momento de la enfermedad En el momento de estar Señor desorientado Padre Santo Tú eres nuestra guía Tú eres nuestra dirección Tú eres el que nos enseñas Padre mío, aleluya Cómo aprender a descansar Padre, porque tu palabra dice Que tú nos has bendecido Con tu shalom, con tu paz Y el que tiene fe Descansa, descansa Porque tu palabra dice también Que si sabemos que tú nos oyes También sabemos que nos has concedido Todas las cosas que hemos pedido Padre, eso se llama descansar Hemos clamado en esta noche Por lo cual declaramos nuevamente Que el que ha venido enfermo Se va sano en esta noche Se va sano, se va sano Todo está bien Que el que ha venido oprimido Se va libre Que todo está bien Que hay un Dios, aleluya Que nosotros debemos orar a Dios Y que Dios es el que libera Dios es el que sana Dios es el que levanta Dios es el que lo hace Nuestra posición En mantener una acción de fe Clamando a ti, Padre Dios mío Yo bendigo a tu pueblo Y te pido en esta noche Por cada caballero Por cada joven Por cada hombre Mujer, niño Y anciano Padre mío Yo le ruego que tu gracia Sea suficiente Como le dijiste a Pablo Bástate en mi gracia Que mi poder se perfecciona En tu divinidad Aleluya Oh, mi alma te adora Mi alma te bendice Mi alma te da gracia Oh, Padre mío Que tu gracia sea suficiente Para vivir el resto de esta semana Para vivir el resto de este mes Para vivir el resto de nuestra vida Que tu gracia sea suficiente Aleluya Aleluya Oh, Padre mío Bendecimos tu nombre En esta noche, Señor Y ella Estamos aprendiendo A descansar En medio de la tempestad Estamos aprendiendo A confiar Aleluya Gracias, Señor Por seguir operando Por seguir trabajando Por seguir construyéndonos Aleluya Padre Que si tú nos has llamado A caminar Pero que caminemos en fe Si tú nos has llamado Pero que corramos en fe Que si tú nos has llamado A volar Pero vamos a volar en fe Padre mío Aleluya Que seamos hombres y mujeres Con una fe perruina La que tú Aleluya Requieres Aleluya Y ayudanos a hacer justicia Ayúdanos a vivir en justicia Ayúdanos a vivir, Señor En humildad Padre Porque tú te mueves En medio de la justicia Y es lo que tú pides Aleluya Tú pides justicia Misericordia Aleluya Mi alma te adora, Jesús Aleluya Y humillación Padre Que nosotros podamos Hacer esta acción En nuestra vida Cada día Ayúdanos Ayúdanos, Señor A ser un poco más justo Que el día de hoy Ayúdanos, Señor Amado A ser más misericordioso De lo que hasta ahora Hemos creído Que es la misericordia Y ayúdanos, Señor A humillarnos Un poco más Cada día Sabiendo que tu venida Está cercana Padre Yo te pido Que al salir de este lugar En esta noche Tú lo lleves En la bendición Del Padre En la bendición Del Espíritu Santo En esta noche Yo oro por la vida De Rosa Padre Quiero poner Y presentar La vida de Rosa La vida de Edgar Y su familia Ya que ellos Han sufrido Un atraso, Señor Padre mío Yo te ruego, Señor Que tú consueles Yo voy a pedir A mi esposa Que pase Y ove por Rosa Aleluya Padre Santo Señor Amado Que tu mano De misericordia Tu mano De fortaleza Está sobre ella Padre mío Mira esa tía Que han perdido Tan trágicamente Señor De los seres médicos Padre Yo te ruego, Señor Amado Aleluya A todos sus familiares Señor Amado Y te ruego, Señor Amado Aleluya Que tú Que traigan El consuelo A sus corazones Padre Dios mío Te rogamos, Señor La fortaleza Para su vida Te rogamos, Señor El consuelo De tu Espíritu Santo Sobre tu hija Sobre tu hijo Padre mío Te ruego, Señor Que en el momento De la tempestad En el momento, Señor Amado Este que está viviendo Ellos van a poder Descansar En fe Esta es la palabra Que has traído En esta noche Aleluya Esta es la palabra Que tú has traído En esta noche Y yo declaro Que tú nos has dicho Si nosotros Si nosotros Nos mantenemos de pie El Señor Estará sentado En su trono Pero mientras Yo me humillo El Señor Se pone de pie Ante mí Aleluya Padre Yo quiero que Pertes de pie Delante de mi persona Y que nosotros Estemos Aquí de rodillas Ante ti Padre Santo Te doy Gracias Te bendigo Te exalto Te doy Toda la gloria Y te pido Señor Que bendigas A cada uno Por nombre En el nombre Poderoso del Padre Te digo En el Espíritu Santo Y lo que hemos creído En esta noche Decimos Amén Dígalo con fuerza Dígalo Amén Hagamos un pase De ánimo Cuando ora En la comida Hermano Gloria a Dios Él ora Y cuando llega El momento De decir Amén Dice Amén Dice Aleluya Gloria a Dios Él le da Gracias a Dios Confirma Que solamente Está bendecido Está dado por Dios Así Y Dios Quiere Lo tiene bendito Aleluya Así que usted Confirme Gloria a Dios Con una vez Y la gloria Sea para nuestro Dios Puede ser